Vamos a hablar de los niveles para tinaco eléctricos. Vamos a hablar desde lo más básico, con palabras comunes y sin usar terminologías muy complicadas que luego nos marean. Antes de continuar, quiero darle gracias a nuestros amigos de Tinacos, Aquaplaz, por patrocinar este video y por apoyar tanto a este canal con cuyos videos se ha beneficiado tanta gente. En el mismo nivel se puede utilizar tanto en una cisterna como en un tinaco. En una cisterna para que cuando tenga buen nivel de agua, mande una señal para que se active la bomba y empiece a llenar el tinaco. Y también para que cuando la cisterna tenga un bajo nivel de agua, se apague la bomba y esta no se queme. Y en un tinaco para que cuando este se quede sin agua, mande una señal al electronivel de la cisterna para que en dado caso de que esta cisterna tenga agua, mande una señal a la bomba para que llene el tinaco. Y ya que se llenó, mandará otra señal para que se apague la bomba y no se desborde y se tire el agua del tinaco. El gran problema con estos electroniveles es que no te especifica en las instrucciones si cuando esté arriba va a estar apagado o cuando esté abajo va a estar encendido. Esto porque en la gran mayoría de estos electroniveles, el código de colores o viene cambiado o de plano no viene o cambia de una marca a otra o utilizan diferentes colores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el día de hoy vamos a identificar estos cables con un multímetro utilizando el modo continuidad. Miren, el electronivel tiene tres cables de los cuales uno sería la fase y los otros dos serían, por así decirlo, los retornos. Chequen, en este punto nuestro electronivel está hacia abajo. Y aquí vemos que el cable azul y el cable marrón no tienen continuidad, pero el cable azul y el cable negro sí tienen continuidad. Ahora vamos a colocar nuestro electronivel en posición hacia arriba. Y ahora vemos que entre el cable azul y el cable negro no hay continuidad, pero entre el cable marrón y el cable negro sí hay continuidad. Con esto sacamos como conclusión que el cable negro es el común entre ambos colores, azul y marrón. O sea, el cable negro es el de la fase y los otros dos serán los retornos. Para un ejemplo más visual, aquí hicimos un circuito donde el foco sería nuestra bomba. Nuestro electronivel está hacia abajo. Está en dado caso de que lo colocáramos en una cisterna. Nuestra cisterna no tendría agua y el foco, o sea nuestra bomba, estarían apagados. Si ustedes checan en este caso, la fase iría al cable negro y el retorno hacia la bomba iría por el cable marrón. El cable azul lo aislamos por seguridad. En la cisterna no hay agua, el electronivel está hacia abajo, la bomba está apagada. Se llena de agua, el electronivel sube y la bomba se enciende. En un tinaco la bomba se va a accionar cuando el tinaco se quede sin agua, o sea cuando el electronivel esté hacia abajo. Como podemos ver aquí, está hacia abajo y el foco que simularía la bomba está encendido. En este caso conectamos la fase al cable negro de nuestro electronivel y el retorno sería el cable azul hacia nuestra bomba. Y el cable rojo por seguridad lo aislamos. De esta forma, cuando nuestro tinaco se vuelve a llenar de agua y nuestro electronivel se eleva, nuestra bomba simulada por este foco se apagaría automáticamente, evitando con esto que se desborde nuestro tinaco. Ya que comprendimos esto, en el próximo video vamos a ver cómo interconectar ambos electroniveles, tanto el de nuestro tinaco Aquaplast como el de nuestra cisterna Aquaplast, para que mande la señal, para que se encienda o se apague nuestra bomba. Un tema más en tu escuela, verdadera.